Por ejemplo, este video lo estamos amortajando Dispare Es de un litro, eh Me voy a ir a una alberquita con mi familia Como luchan entre ellos, entreten tu mente, mole Esa es muy buena idea, eh A ti te están tirando carrilla Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video en el canal Mis amigos, esta vez les traemos un video muy chingón Muy chingón Que es de un reto que está muy chido, la neta Muy cabrón El día de hoy traemos un reto, como dice el negadín Con grado de dificultad, para mí, máximo En este video no van a poner a prueba El físico La resistencia Pero más que nada va a ser mental Y la retención también Y la retención Y para este video se necesita un carro Mucha agua Y a muchos integrantes del club negadín Vamos a explicar ahorita en el video En qué consiste este reto Así que muy interesante negadín Así que no se despeden del canal Sin más que decir Comenzamos Y pues bueno negadín Como vemos se necesitan muchos integrantes Y aquí están cada uno de los cruz Hasta Don Betito Robocob, el chino CJ El mismísimo Jorge Y la cocha Estoy amortajando este verga Bueno amigos y todos ellos van a participar La regla Como les dije amigos Se necesita agua Un carro Y mucha mentalidad En qué consiste este reto Vamos a poner la mano en el coche Cada uno de los integrantes del club No lo pueden despegar para nada Y hacemos esto descalificado Que ya me cansé Puedo hacer esto así Si se puede Si haces esto así Descalificado Fuera Te puedes sentar Digamos Yo soy acá Me paso La cuestión es no despegar el cuerpo Puedo acostar si quiero Pero siempre pegado Solo va a quedar uno El que gane será creador De mil pesos Pero no es tan fácil amigos Porque vamos a poner un grado de dificultad Para empezar Antes de este reto Se tomarán un litro de agua Cada uno de ellos Muchos trajeron su silla Sus chamarras Su celular Que se yo Ojo Otra cosa No se vale empujar Conforme vaya pasando el tiempo Digamos Después de tomarse el litro Vamos a esperar media hora más Daremos lo que es Un vaso de agua A cada uno La presión consiste En que vamos a ir llenando esa vejiga Y veremos Quien aguanta Sin hacer pipi Más tiempo Va a tener que quedar uno Nada más Uno Y ese ganará los mil pesos No se despende canal Estamos a punto De comenzar Mucha agua En casa Háganse sus apuestas Yo le voy al mol Le voy al dos No lo sé Y así que Vámonos Bueno amigos Y para que esto sea legal Vamos a hacer algo Que consiste en el disparejo Por grupos No debes fallar la técnica Que técnica Por ejemplo Este vej lo estamos amortajando El algodón ayuda a absorber El agua Aparte del agua Va a quedar en el algodón Y en dado caso De que este vej muera Pues ya está amortajado Vamos a hacer dos grupos Amigos De los cuales Van a hacer el disparejo El primero que salga Va a tener la dicha De escoger En que lugar del carro Va a quedar Algunos que ya están calentando Ya estás con todo Quieres ganar esos mil pesos Hay que sudar Para que entre el líquido Mol Alguna estrategia Todo está aquí Me da la mente Si para también Que estrategia Ya tienes hasta su sabrita Mi celular cargado Que más traes La batería portátil A la madre Vienes bien preparado El famosísimo Carrizo En esta bolita Traigo muchas cosas Traes tu banquito Mi banquito Cartón para echar el sueño Cosme Que traes Todo listo Traje este para que yo como Modo papi Y este videojuego Para que yo no me aburra Ay mira Y está bien chino Trae Mario Bros Contra de todo De todo TJ ¿Qué trajiste? Mi banquita Nada más Un banco Tenemos municiones Una sabrita Una galletita Y el cel bien cargado Chino Yo traigo mi pedro Lo que trae ¿Qué trae? No me digan orinar ¿Gato? Yo nomás traigo Las galletitas Y pues aquí unas paletas Y ya Y mi silla La cocha molina ¿Qué traes? La guitarra Una rolita Una cobijita Porque aquí hace mucho zancudo Papá no puede faltar Así que amigos Ahí en casa Hagan sus apuestas ¿Quién de ellos Seré el último? Puede ser Don Betito El CJ El Chino Así que Vámonos Bueno amigos Va a empezar el primer disparejo El primer equipo Está conformado Por Carrizo Gato Sinfa Dos me Y el mol Venga Primer disparejo De aquí Va a salir el primero Que va a escoger Su lugar en el carro Y después vamos Con el equipo De Jorge Venga Tres Dos Disparejo El Gato es primero Segundo equipo Disparejo El Chino El Chino El Chino El Chino Junto con Gato Van a escoger los primeros A ver Escoja Tu Gato ¿Estás seguro Que vas a quedar ahí? Ya está Ahí va a ser tu lugar ¿Dónde quieres quedar Las horas que vengan Me quedo acá ¿Ya? Vamos a seguir Con el segundo Disparejo 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 Mira güey Jorge 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 A ver Escoge tu lugar Ahí Ahí está La otra Ya pidió Mol Escoge Mira la trayectoria Del sol Para que no me Vea el chavo Oh yeah Ya tendría hasta Su sábana Venga Vámonos Aquí sale Disparejo Disparejo A huevo A huevo Carrizo Yo acá güey ¿Seguro? Simón Ya eligió Provocado Acá Pegado al mol Ey ¿Por qué siempre quedan ustedes? Bien Ven Disparejo No 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 ¿Dónde vas? Aquí 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 ¿Dónde? Piénsalo bien Pegado al mol ¿Para eso acá güey? No 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 Caldo Hay No No Eso No Solo quedan Simpa y papá Una moneda al aire Aquí va a ser un volado Quien de ellos dos Elon Élige el lugar Ahi Ay 量 y ya sólo falta mi papá a dónde vas a agarrar bienes son mil pesos que hay en juego bueno ahora vamos con la parte interesante de este vídeo la entrega de las aguas que el negadín va a dar ahorita una alguna cada uno es de un litro las tienen que tomar inmediatamente todas pensamos de salud salud que gane el mejor que gane el mejor tómese el agua inmediatamente ya toda 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 cuando me entreguen las botellas empezamos con el vídeo ya empieza a recorrer venga toda ya queda poquito mira que arriba le queda poco ya eh venga chino venga gato cuánto va ya casi la cocha ya acabó su botella de agua de un litro el ceja ya me entregó su botella eh venga entregamos hoy ya se está entreteniendo de una vez ya pegándose empezamos eh ya no pueden despegar nada eh vino ya casi ahí está el simpa también ya empecé este reto amigos no pueden despegarse para nada si alguien ve que despega por lo más mínimo la mano el dedo puede avisar al otro y queda totalmente descalificado eh así que este reto empieza ya amigos son las 3.57 ahí en casa quién creen que puede ganar puede ganar carrizo traje mis audífonos güey puede ganar el dosme puede ganar el pequeño mol apostemos ahí en casa veamos quién va a ser el ganador de estos mil pesos y en media hora van a tomar un vaso de agua acá de quién y vamos a seguir prendiendo presión a la vejiga nos vemos en media hora para ir metiendo presión a la vejiga quién va a ser el primero ahí en casa dígalo que va a ser descalificado de este concurso de quién aguanta más estar en el carro sin hacerse pipí así que venga nos vemos en media hora no me voy a dejar ganar esos lacras me la van a pelar aquí tengo mi equipaje traigo un mango piña y le compartiré aquí a mi camarada vamos hoy a ganar ni el simpa nos va a destronar con esa mecedora no ocupa ya nada el simpa ya está tranquilo aquí viendo videos tranquilamente aquí está el pie eh el gatovlog como siempre viendo p*** no que diga viendo las redes sociales mi papá ¿cómo estás? mi papá ¿cómo estás? ¿cómo? ¿ya te acostaste? hey si despego los dedos de ahí tengo mis pies pegados en la llanta acá está su pie mire trae estas almohadas ahí amigos no manches pues nos vemos en media hora o 40 minutos más vamos a dar un rato con este yo lo estoy convenciendo que se despegue si se despega le voy a dar todo lo que traigo en mi cartera no sabe cuánto traigo nada te asegura que ganes aquí papi concentración medito a las 7 de la mañana ¿para qué quieres esos mil pesos? una buena peda una buena peda la neta está tentador wey no me van a dejar perder wey son las 4.14 a las 4 y media va el segundo jalón de agua que será un vaso cada quien va a decir no vamos a tener un litro ¿tienes ganas de dinero o no? bebe bebe a ti que te pregunto ¿tienes de jiga de borracho? yo quiero más comida wey el Icar como siempre sigue viendo su página trickis ¿no? el chino vale pero con el pinche sol no se ve wey no se ve que puto llegó el momento de servirle la segunda porción de agua a los chavos ya hay uno que otro que dice que ya están pensando en las ganas de orinar son las 4 y media es hora del vasito con agua ahí reduciremos al tiempo a 15 minutos y de ahí a cada 10 minutos dirán ahí en casa es muy poca agua wey che que le estas dando no pero esto con más de litro va a empezar a llenar y a llenar poco a poco entonces vamos a entregar sus vasos menos agua así pura agua que de sabor si pero así me da asco ¿tú crees que lo acaben de esto? si si le acaban necesito que lo tomen porque si no van a empezar a tirarlo si nos vamos nuevado a ver muestra venga carrizo venga carrizo venga dosme todo 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 el molde ya lo acabo así me consta que se lo tomo todo se vuelve el dosme venga venga ahí tío listo ala aquí está el rival más débil le va a dar más agua listo segunda ronda concluida eh vega no regalo mira chiquete cuánto bajó el garrafo wey de la primera ronda así bajó algo wey ya tienen un litro más un vaso de agua eso poco a poco va a empezar a hacer media Que no sale nada Ya salió Se siente hacer pipí En serio, se siente muy bien ¿Tienes ganas de hacer pipí? No, nada ¿Eso te parece el que sale mal con el niño? El duido ¿Vuelo aquí? Más abajo Entre el piche y la panza Está bien ¿Qué harías si ganas esos mil pesos? Salía a comprar ropa 14 taxis, tú sabes qué pedo A ver Carrizo, tú qué vas a hacer con los mil varotes Si es que lo llegas a ganar Yo le metería a mi cochinita ¿Qué te estás pintando? No entiendo Para que le den risa a estos weys y probar que Sí, es cierto wey Dígate, dígate que no lo pensé Sí, es cierto Qué verga de chico broma Yo soy el chico Si yo me ganaría esos mil pesos Se los daría yo a mi hijo ¿Qué vas a hacer con los mil varotes si es que lo llegas a ganar? Si yo llegara a ganar, una ida al cine Unos nachitos, un jocho y un ars Y un refresquito Pues simpa, ¿qué harías si llegas a ganar los mil varos en esta competencia el día de hoy wey? Pues darle a mi jefa wey y nos va a invertir ¿Qué vas a hacer si ganas esos mil varos? No me interesan los mil pesos ahorita wey, no estoy concentrado Yo le voy a donar a una fundación wey ¿Y tú? Me voy a ir a una alberquita con mi familia Nos vemos en 15 minutos, le daremos otro vaso de agua Y de ahí se reducirá a 10 minutos eh Así que nos vemos en un rato más, 15 minutos Han pasado 15 minutos más Y es hora de beber otro vaso de agua Creo que eso le va a empezar a aburrir Otro vasito más Carrizo Versión Dui ¡Suscríbete al canal! Tercera ronda en tomar agua Los dos García parece que están doblando El pequeño Mol sigue haciendo artesanías Amigos, por si alguien le quiere comprar una piedra Acá puede venir Aquí va a ir poniendo todas las piedras que vaya decorando Entretén tu mente Mol, esa es muy buena idea eh Mira wey, mira wey Todo mojado aquí El calor wey Y aquí no le suda Nos vemos otra vez en 10 minutos Y tomarán otro vaso de agua Esta es la cuarta ronda de agua para los chavos Mira como va el garrafón Al parecer vamos a comprar otro negado eh Venga chino Chale Me da asco ya el agua A ver banda de los que quieran comprarle al Mol Ya de las pintadas ¿A cuánto? 20 baros 20 baros Cuando vayan a su local del Mol Díganle oye Tiene las piedras Las va a vender a 20 pesos Esto es lo que queda del garrafón No mames wey Según yo no le iban a acabar ni a la mitad Mira ya pasó Ya le pasamos a la mitad Nos vemos en 15 minutos nuevamente Amigos, amigos Jorgeis me estaba haciendo una seña ¿Qué pasó aquí chaval? Ya no aguanto ya wey Ya lo ves No está el dinero así que ya no aguanto Quiero orinar wey Otro ratito wey Te lo juro wey Es malo aguantarse Uno menos Por eso me voy a quedar ¿Te vas a quedar otro ratito más? Pues si wey No mames Amigos Vamos con la quinta ronda Han pasado otro poco más de tiempo Y van por el quinto vaso de agua Ojo Tienen un litro más todavía dentro Y ahí el negadín va a ser bien Vamos a comprar otro garrafón Yo creo que si Si wey Chino Bueno vamos a ver De aquel lado En ese equipo Que están ahí Haciendo asociación No sé qué Aquí la cocha apoyando a Jorgeis Ya no vomitas No más wey No mames 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 Descalificado El primero Pero si yo no hice nada Ahí te vas a quedar solo Te vas a aburrir aquí solito Yo no iba a ganar wey Yo no aguanto Si siento que te vas a impresionar Uno menos Así que Te acerca Te acerca Vamos con la sexta ronda De agua Y pues la chavo Ahora si ya Cada vez les va apretando Más la vejiga Ya aguantaron bastante Ya van seis vasos de agua Más un litro chavo La verdad es bastante esto Ya están para revento Ya se van a ir Ya se van a ir Como sientes La neta ya Otro vasito más Venga venga que rizas En chino bien Yo digo que esta es la mortal Ya tómatela Tómatela Mole es uno de los más fuertes Acá wey Y el dos me también El conejo empieza a apretar Amigos déjenme decirle Que ya todos están sintiendo Con la sexta ronda Las ganas de hacer pipí Ya casi acaba el garrafón Te ven wey Vamos a ir por otro Antes de lo que no me está haciendo Con tío Betito Ey aguanta aguanta Este wey se movió Ah me moví pero mira Mira No toques Vale Vale wey Wey Oh Oh Esta es la fatal Wey aquí pego muy relajado Es al Simpa wey Estela jugando Free Fire Simpa como sientes ¿Ganas de hacer pipí? No menos wey Ya lo sé Ah ya valió Lo que me sorprende la verdad Wey cho déjame decirte Que es el gato wey Muy leve Muy leve Mira wey muy leve Bien dispuesto a ganar esos mil pesos Es que quiere ir al cine Con sus nachos Y tus palomitas Amigos nos vemos otra vez Yo creo que lo vamos a estar haciendo En 15 minutos Para darle un poco de descanso Que vaya bajando Ya casi se acaba el garrafón Y vamos a ir por otro negatín Así que 15 minutos Nos vemos Ya son las 5.36 Y como ves Ya se está metiendo el sol Ya Ya no quiere Ya lo siente en la puntita Ya está en la puntita Lo gringo Y bueno amigos Así estaremos dando Vaso tras vaso de agua Yo creo que Les vamos a reportar Ya cuando vayamos No sé Porque se me hace Estamos en la séptima ronda Cuando hayamos 10 o 15 rondas Para ver ya como sienten ellos Estos chavos le están apretando Todos están compitiendo muy fuerte Así que nos vemos ¿Qué será? En una hora vamos a estar así Cada 10 minutos Dando un vaso de agua Y en una hora nos vemos En una hora vamos a ver El efecto que está haciendo El agua en el cuerpo Así que en una hora nos vemos Corre Carrizo Corre Carrizo Corre Carrizo Perdido tío Vas perdido No mames Puta Así se ve la cara de placer El gallito Esta madre wey Dos litros de agua No tomaste casi Tres litros de agua Es la mejor sensación del mundo Si wey La lenta Mira eso Hasta te cambié Hey wey Te ves hinchado ¿Por qué wey? Se me subió el agua Y sigue No mames No pares Sigue todavía ¿Sabes por qué perdí wey? Para lo que me va a costar La consulta del urológo El primer descalificado Segundo Segundo descalificado Perdón Es el Carrizo ¿No aguantó? De verdad hubieran visto Aventura una gran cascada A continuación les daremos Otro vaso de agua Ya hay dos descalificados Carrizo y Jorge Algunos ya le están dando hambre Como al Simba Como lo vieron ahí Está pegado obviamente Sus piernas al carro Venga venga Qué rico se siente brinar wey Qué rico Ah mira La mejor sensación Mira Todo va bajando De pestaña Vamos Vamos Nos vemos En media hora más Les seguiremos dando Más vasos de agua Y en media hora Les reportaremos Cómo van Y vamos a ver Quién es el siguiente descalificado De este reto Así que Nos vemos En un momento más Amigos Son las 6 y 2 Y por ahí Escuché que alguien Ya no aguanta más Ya se le hinchinó la piel Mira wey Ya ve wey Ya no va Ya no Ya no aguantaba wey Ya no aguantaba Y más que no comí nada wey Pura agua Pura agua Bueno Simba es el siguiente descalificado Ya cada vez queda menos Megadincha que ti A la verga Ya empezó a ser media wey Me sorprende mucho El aguante de estos chicos Cómo luchan Entre ellos Por ganar esos mil pesotes Sinceramente es que Yo también haría lo mismo Tratar de aguantar Y ganar el premio Amigos Tenemos a otro Que ya No aguanta Bueno amigos El cuarto descalificado Es el dos metros Me dolía carnal Pero machín Dije nada Vete a la verdad Me agarré mi coyolito Porque si no Me hacía un pipé aquí wey Amigos Aquí también Hay alguien que ya La está sudando demasiado Se está complicando las cosas La cocha Que yo creo que es de tanto pensar wey No me presionen No me presionen No quiero saber nada De ir al baño Te voy a ser sincero Ya estoy a las últimas Ya si le hago así Esa madre va a salir wey Me estoy tamponeando mentalmente Vamos a venir a sentar Para que estoy yo tranquilo Pero ya estoy Ya te fueron varios fuertes Ya te fueron los fuertes Que tal Tengo ganas Pero siento que aguanto yo Aguanto todavía 15 minutos Otro vaso de agua Yo creo que este vaso que viene Ya vas a rematar a unos dos mínimo Así que amigos En 15 minutos más Daremos otro vaso de agua Hay que meter más presión Y así poco a poco Psicológicamente Te irán saliendo Uno por uno Amigos La banda ya está Con la vejiga muy apretada Pero le vamos a poner Un poquito más de presión Con el huichín Le vamos a dar Otro vaso más Han pasado 15 minutos más Chícate Ya está ese segundo barrafón Y ya está bajando Vamos a empezar con el gato El contendiente Que veo más fuerte Sinceramente Se quiere llevar A esos mil pesos El gato Mil varitos La vejo entera todavía No wey Ya no Estás fallando Estás fallando Como un buen borracho Esta madre no es de Dios Venga Venga El papá está acostumbrado A tomar agua Y puede que Su carrizo Puede a correr Tío Dos litros de agua Vamos a la verga Está bajando De lleno de esa madre Vamos a la verga ¿Cómo te sientes? No, ya no me está Entrando en la depresión Si usted está entrando En la depresión Vale madre El chino ya El chino ya valió Ya empezó a sudar Así empezaron los demás Empezaron a sudar Creo que ya no vas a aguantar Ya vamos a más de 10 rondas De agua Y siguen aguantando Pero ya cada vez Quedan menos ¿Cómo? 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 Aguántate Aguántate Ya no Ya no Ya no Ya no Diste lo mejor ¿Qué está haciendo? Está haciendo el rondín Está dando el rondín Ya se le orina al chino Ya, ¿mob? ¿Tan rápido? Está orinando poquito Así que orinar más el mol Descartado Ya De los mil varos Ya hay otro descalificado más Esto no se ha terminado Hasta que uno quede en pie Así que nos vemos En diez minutitos Para ver Quien se rinde O quien aguanta más El robo Gol Siguiente descalificado Amigos Ya cada vez Es menos Queda El CJ La cocha Con Betito El Ica Y el chino Esto se está peleando Entre cinco Y ya veremos Quien es el siguiente Quien es el gallo De gallos A continuación Daremos el siguiente Vaso de agua Y creo que con esto Va a hacer explotar A varios Negarín Mira Wicho La verdad Voy a ir con el primero Que pienso Que ya está con el pipí En la punta Venga Chino Que Chino se lo toma Un trancazo CJ Venga Tranquilón Tranquilón Vamos a ver Lo que estoy sufriendo Venga Venga Vale Alica El gato es el más entero De todos Yo creo que en este Ya me voy Aguántalo Ya aguantaste un chingo Eso madre Eso Venga Venga Ya estoy a nada Un vasito más Ya veo que de aquel lado El que veía más fuerte El Ica Se está venciendo ¿Cómo vas? Bien Bien Tranquilo Ica Ya estás sudando Cocha Ya Cocha Aguántala Cocha Aguántalo Cocha Ya Mira para los que quedan Mira Ya la cocha está apretando Igual el CJ Ya está Yo creo que los cinco Que quedan Están dándolo todo Ya no aguanta Creo que casi ni uno Se están mentalizando Pero están aguantando muy bien Así que en diez minutos más Les daremos otro vaso de agua Ya pasaron diez minutos más Y vamos con otro vaso más Esta competencia está súper reñida Hay cinco contendientes Muchos fuertes Está muy cabrón Porque sinceramente No sé cómo le han hecho Para aguantar tanto Ya están a punto de dar Ya wey ya wey Así que vamos con el chino amigos Ya está dando las últimas Ay 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 Está dando picazo en el cabello wey Tío Beto Y no vamos a saltear a nadie Seja eh Venga Y calícal Y calícal Vale venga Ahora vamos con La cocha Mira tío Te lo tomó wey Eh deja de chingar wey Deja de chingar Deja de molestar Ya wey cocha vas tú wey Ya vas 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 Ya estoy a punto wey Estoy a punto de salirme ya de la verga De once Imagínate de once Que a tu papá Que del chino Que del CJ El gato Pero yo creo que ya voy a dar las últimas wey Puta ma Le jolgaste wey No se apagó mi cero wey Este es el segundo garrafón Miren ya va Ya va a la mitad ¿Quién consideras que va a ganar wey? ¿Quién piensa? Que hagas la apuesta Que hagas la apuesta ¿Quién crees que va a ganar de volada? Don Betito wey Don Betito Venga tú Ical wey Ical Don Betito wey Tranquilo Tú Le confío a la cocha A la cocha Venga Tiene corazón Tiene corazón Tiene corazón Yo siento que se la puede llevar el Ical El Ical es el más fresco O mi tío Beto eh Mi tío Beto está súper tranquilo Tira para mucha enfermedad Que te vamos a poner Vájense wey Le están tirando carrilla a la cocha wey Imagínate un baño wey Un bañito limpio Aguántalo cocha aguanta No te venzas wey Falta poco Falta poco No los escuches wey Si te das cuenta cocha wey A ti te están tirando carrilla Venga 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 chino Fuera chino Fuera chino ya Fuera chino Hey que pedo Te soltaste el pinche chino Sin querer Diste lo mejor chino Te aventaste casi como 22 vasos de agua wey No mames wey Más un litro al inicio La verdad estuvo muy chingón Te la rifaste cabrón Pero se tocó pelea Se acaba de ir el chino La verdad se la rifó Fueron como más o menos 22 vasos No se fue porque Si tenía ganas de hacer pipi Pero el chino estaba sentado Y cuando se levantó Despegó Y quiso poner la mano inmediatamente Y ya no Perdió El CJ se dio cuenta Será mi camarada Pero no voy a permitir eso Porque yo quiero dos mil pesos Ahora nada más quedan La cocha CJ El Ical Y Tío Beto Te digo algo Ya lo hagamos interesante Otro vasito de agua Otro vasito de agua Eso vamos Vamos con todo Ya dale sin cortes Venga Vamos sin cortes Vamos a darle otro vaso Ya quedan cuatro wey Ya quedan cuatro Cuatro contendientes Ya estás acá papi Venga Vamos a ver si cocha se va O se queda Otro vasito más En tu vida has tomado tanta agua Verdad Si no tomamos agua Si no tomas agua Que Jorge wey Quien se va a aventar esos mil pesos Acabo de chayar wey Si no puedes ya Ya quieres hasta vomitar wey Ya estás sudando wey Ya estás sudando cocha wey Quedan cuatro participantes Cuatro Ahí en casa Digan quién puede ser el ganador de este reto Creo que es de los más complicados Los más difíciles Que hemos hecho en el canal Y se la están rifando demasiado Ya a los cuatro Ya La neta yo pensé que iban a hacer Iban a estar entre los finalistas Bueno fuiste de los finalistas No me hables porque no puedo brinar Ya no hables de ti wey Se tapó Se tapó Wey es que si te aguantas mucho wey Se tapa Trállate en la neta wey Ya 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 quería wey ¿Qué wey qué wey? ¿Ya? ¿Quién? Ya llevamos mal de 20 vasos wey ¿Quién queda? ¡Yo! 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 ¡Te lo dije! ¡Campeón! ¡Qué bueno tío! ¡Bueno! ¡A huevos! ¡Es una vuelta que la concha se fue a hacer! ¡Qué pif! ¡Pif! ¡El cejote y el gato ya no pudieron! No no wey Felicidades Ahorita le vamos a hacer La entrega de su premio Los mil baritos ¡No hombre! ¡Al mil baritos! ¡Yo! Es el ganador de... ¡No manches! ¿En qué momento? No me di cuenta La cocha fue la que incitó a la banda a orinarme Yo hasta la hora de vomitar tengo Pero muchas felicidades tío Venga tío Venga venga Esta es una vejiga buena de las de antaño Bueno amigos vamos a darle un aplauso al ganador ¡Venga! Que le pague envejecido Ya está dejando la barba ¿Qué me vas a invitar? No me tengo mucha de mi coctel ¿Para qué me repito? ¡Oh! ¡Un telazo! La neta yo creo que mi papá aquí puso a prueba mucho Su mentalidad, su resistencia Déjenme decir que mi papá es una persona que toma demasiada agua en todo el día Tal vez eso te ayudó sinceramente Yo creo que esa fue la estrategia ¿Vos ya la tiene muerta? ¿Vos no sentías? ¿Vos ya la tiene muerta? ¡No! ¡Eso sí! ¡Pues nada más amigos chequense la hora que es Nuegalin! Son las 7.37 7.37 7.37 de la noche Llevo mucho tiempo este reto ¿Y por qué no hacer una segunda parte? Nuegalin estaría bueno Si ahí en casa les gustaría una segunda parte Dejen ahí bajo la caja en los comentarios Queremos una segunda parte Pero una cosa ¿Podemos aumentar un poquito el premio? ¿Qué les parece el premio que sea? 2.000 pesos 2.000 pesos 2.000 pesos Así hemos llegado al final de este video Así que si te gustó No olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo Y luego estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate ¡Esto es por amigos! Yo soy WinWitcho ¡Hasta el próximo video amigos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video!